gracias amigos televidentes de objetivo 20 20 nos encontramos aquí con abel martí alcalde de la ciudad de santiago nosotros queremos primeramente darle la gracia a ver mi amigo contento de estar aquí esté aquí con nosotros nuestra compañera catherine que también es una amiga de abel martínez porque tengo ese conocimiento y primeramente a ver queremos preguntarte qué te trae la ciudad de nueva yola bueno sobre todo venir a saludar la comunidad dominicana es una comunidad trabajadora pujante y que apoya tanto a nuestro país que sepan que desde allá estamos agradecidos y que estamos pendientes además hemos también hecho algunas actividades con el congresista adriano españa que es un orgullo para nuestro país la posición en que él está y hemos intercambiado ideas y posibles aportes en común para que santiago los caballeros siga esa trayectoria que lleva de limpieza de orden de organización intercambiando ideas y posibles apoyo ya en el plano material de la comunidad empresarial acá en nueva york que tiene raíces en nuestra ciudad abrir la puerta también de santiago los caballeros para la inversión de los dominicanos que están acá y que quieren ya invertir o vivir en esa ciudad orgullo de del país se dice amigo mío que los dominicanos somos muy reacios cuando se trata de pagar los impuestos los alpítulos en este caso de el caso tuyo que están presenteando una ciudad como la de santiago la segunda más importante del país y tú decías ahorita como que hay una resistencia pero que al final la gente se va a dar cuenta que esos alpítulos que ustedes cobran se está devolviendo en lo que es orden avance y desarrollo tú sientes que la comunidad los santiagueros van a aceptar o van a contribuir contigo a tu obra el plan que está ejecutando y que van a ceñirse a lo que es una acción dirigida a ser un santiago más propio más limpio y más respetable bueno estamos todos integrados santiago los caballeros como municipio recibe muy pocos recursos como ayuntamiento recibimos pocos recursos es precario en el plano económico pero hay mucha voluntad de hacer las cosas bien de integrarnos todo por una ciudad que sea el referente en todo el país porque no en américa latina y el caribe y en eso lo que estamos trabajando y luchando por ello integrarnos a unir voluntades impuestos bueno muy poca gente paga impuestos a los gobiernos locales es una cultura que ha existido por décadas pero hay que crear también la esa cultura de hacer el cambio de que la gente sepa que está pagando los impuestos y que esto se retribuye en servicio para ellos mismos y para la propia ciudad a ver en la parte política que tú sientes que está pasando en el pld ahora mismo con el caso de la ley de partidos y las primarias sientes tú que va a haber una definición ya ahora cuando se acaba de establecer un día una fecha para reunión del comité político bueno debe prevalecer la sensate y el deseo de todos tanto en el comité político como el propio partido pld de que tengamos una ley que enorme el sistema de partidos políticos en la república dominicana no nos no perdemos la esperanza de que eso pueda ser una realidad antes de las próximas elecciones pero hay que esperar hay que ver qué va a ser el congreso que él al final quien tiene la última palabra tiene la potestad de ley para crear esta esta norma tanto para regular la vida institucional de los partidos políticos como lo que pudiera ser una ley de asuntos electorales y como valorado para valorar tú en lo que es la resolución de la junta central electoral donde como una decisión que muchos consideran que es fuera del lugar violenta la constitución de la república derechos que ya son adquiridos como entiendes tú que esa decisión cayó y que cuenta de acuerdo o no con que bueno en una parte de la resolución nosotros tenemos más de cinco meses en santiago o vamos a decir todos los años aplicándolo nosotros no aceptamos en santiago propaganda política en paredes en postes de luz y en espacios públicos que puedan considerarse obstrucción de los peatones tampoco aquello que pueda contaminar visualmente a nuestra ciudad en ese aspecto nosotros antes de la resolución de la junta hemos tomado esas medidas administrativas en esa dirección hay que ver ya lo que tiene que ver al aspecto constitucional de la libertad de juntarse ya eso es otra cosa en eso nosotros creemos que los dominicanos tienen la libertad y así lo establece la constitución de juntarse de intercambiar ideas eso es otra cosa ahora lo que tiene que ver con ensuciar una ciudad con afiches con propaganda en eso nosotros no lo vamos a aceptar en santiago y ojalá la junta siga tomando las medidas que va en esa dirección en el día de ayer nosotros observamos que es una publicación respecto a la situación que se está viviendo en haití queremos saber cuál es su posición en tema en tema en torno al tema haitiano pero que nos dé un sentido de esperanza lo que vivimos aquí en el exterior es bueno repudió mi canal está desbordado lo que la invasión haitiana los ilegales falsificando documentos hay una población de ilegales que que no debemos tener que hay que mandarlo a haití bienvenidos sean los extranjeros de cualquier país que estén de manera legal pero cuando ya se desborda como ha pasado con los haitianos hay que tomar medidas hay que deportarlos y que se queden aquellos que demuestren que tienen una conexión que tienen que están de manera legal en nuestro país eso amerita acciones contundentes e inmediatas la república americana no aguanta más ya no aguanta más ese desbordamiento que hay de ilegales haitianos muchas gracias amigos televidentes objetivos 20 20 muchísimas gracias